Los objetivos permitirán mejorar la integridad de los distintos hábitats, proteger las zonas verdes y restaurar la belleza de nuestra capital. Las jalapeñas y los jalapeños somos los primeros interesados en recuperar la calidad y diversidad de plantas y flores. Muestra de ello ha sido la excepcional acogida del programa Jalapa Florece, que ya ha registrado entre la población de la capital veracruzana 39 acciones a favor de parques públicos, áreas ajardinadas, avenidas, fuentes y camillones. Asimismo, el Ayuntamiento mantiene su compromiso con el medio ambiente a través de una serie de políticas públicas que garanticen el menor impacto posible en los ecosistemas.